En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Siento, sientes, sienta un barullo y no sabes qué es, es una noche grande aunque no logres, van a acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar. Saludos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Seguimos en pandemia, ¿verdad? No se les olvide, tenemos que aprender a vivir de esa manera, con nuestra mascarilla en la medida de lo posible, porque tenemos que cubrir nariz y boca, por eso no solamente le decimos tapa boca, sino mascarilla, el no colocárnoslas aquí o a veces no las quitamos, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tú te cuidas, yo me cuido, nos cuidamos todos a tenerlo pues eso presente. Y como católicos, como cristianos católicos que semos, pues tenemos que ayudarnos, que somos, tenemos que ayudarnos unos con otros y estar pendientes unos de otros. Por eso te invito a que ubiques en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13 del versículo 1 al 8, para que entendamos lo que es el amor. Por eso te invito a leer primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 8. Pidámosle al Espíritu Santo, vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, que nos ayude, que nos ilumine a entender, a escuchar la palabra de Dios, pero no solo escucharla, sino que al penetrar nuestros oídos, penetre a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Y de esa manera podamos hacer la vida en mí, vida en ti, vida en cada uno de nosotros. Entonces presta oído a la palabra de Dios para tratar de asimilarla y ponerla en práctica. Y nos dice así, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o platillo que retumba. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no tiene envidia, no es orgulloso ni arrogante, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca pasará. Terminará el don de hablar de parte de Dios, cesará el don de expresarse en un lenguaje misterioso y desaparecerá también el don del conocimiento profundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra del día de hoy? Pues que aunque hablara, aunque yo hablare todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Mi hablar será como campana que resuena, ¿verdad? Que toca, toca, tilín, 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 tilín. Y llegará un momento en que me aturde. Eso será todo lo que yo hago. Si lo que yo hablo, no lo hablo, no lo digo con amor. Y por eso nos refiere aquí un tanto, incluso nos dice que si yo repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, no solamente es hablar bonito o hacer buenas obras, si a veces las hago sin amor. Por eso nos dice que el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es orgulloso, no es arrogante, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Démonos cuenta entonces lo bonito que es el amor. Entonces imaginemos lo que sería amarnos de esa manera. Por eso que en estos tiempos de pandemia tenemos que tratar de amarnos los unos a los otros. Y nos dice aquí que el amor nunca pasará. Entonces a tener eso presente, nunca pasará el amor, por lo tanto tenemos que amarnos los unos a los otros. Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de televisión de la Dios Decide. ¡Gracias! 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 En transmisión Falconía Gracias por ver el video. 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 Ya sabes que nos vemos por aquí, por arroba falconiatv, por arroba Yolanda de Carrasquero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La respuesta correcta es... Derramaste café porque tenías café en la taza. Si hubieras llevado té, hubieras derramado té. ¡Tarán! Gracias, 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 gracias. Yo sé que parece una broma. Yo también pensé que era una broma hasta que seguí leyendo. Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar. En la vida no podremos predecir qué nos pasará. Puede ser que estemos súper atentos a la gente que tenemos alrededor, o que tratemos de proteger eso que valoramos, o que procuremos evitar el peligro. Igual, la vida nos acudirá y nos sacará de equilibrio. Y cuando eso pase, que seguro pasará, lo que sea que llevemos dentro es lo que vamos a derramar. Podemos ir por la vida fingiendo que nuestra taza está llena de virtudes, de paz y amor. Pero, cuando la vida nos empuje, vamos a derramar lo que en realidad tengamos en nuestro interior. Así que, ahora que empezamos el año, sería bueno que nos hiciéramos la pregunta, ¿qué hay en mi taza? Cuando sentimos que las circunstancias de la vida nos hacen perder el equilibrio, a través de momentos difíciles, de personas que nos sacan de nuestras casillas, de cambios inesperados, de pérdidas, de fracasos. ¿Qué es lo que derramo? ¿Alegría? ¿Agradecimiento? ¿Paz? ¿Humildad? ¿Compasión? ¿Perdón? ¿O coraje, amargura, juicios, críticas y culpas? Cada uno elige. Me pareció lindo ejercicio, no solo revisar qué es lo que llevo en mi taza ahora, sino cómo puedo llenarla este año de lo que me hace bien, de lo que me da paz, de lo que me hace vivir a colores. Así que pensé que este año me gustaría llenar mi taza de millones de gotitas de gratitud. Porque sentir agradecimiento por las cosas pequeñas o insignificantes, incluso en medio del tropezón, nos da el regalo de sentirnos dichosos y en paz. Le agregaría unas cucharadas grandes de perdón y compasión, que son buenos para eliminar la soberbia y los juicios que engordan el ego. Lo endulzaría con inocencia, para reír, abrazar, disfrutar, dar amor y celebrar la vida como el gran regalo que es, con todo lo que trae. Y un chorrito de silencios, para poder regresar siempre a mí y revisar qué llevo en mi taza. Porque de su contenido, solo yo soy la responsable. Seguimos pues con tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la Diosa Cid de Punto Fijo. Y como les decía, pues es una enseñanza, una reflexión a través de este pequeño video. ¿Qué llevamos nosotros por dentro? Como ella comentaba, ¿qué se me derramó? No es porque llevaba una taza de café, porque si hubiese tenido té, pues era el té que se me derrama. Es lo que llevo por dentro. Cuando alguien me da un tropezón, cuando algo nos pasa, ¿qué decimos por nuestra boca? Lo que llevamos por dentro. Y si decimos malas palabras, si le decimos a la cosa todas las cosas que se nos ocurra a la gente, pues por eso es lo que llevamos por dentro. Pero si tenemos amor, como nos hablaba la palabra de Dios, eso es lo que va a salir de nuestra boca, lo que tenemos en el corazón. Y aprovechar, bueno, que ya terminó el mes de enero, comenzó el mes de febrero, todavía tenemos chance de esos propósitos de año nuevo, el darnos cuenta qué tenemos que pedirle al Señor y qué tenemos que proponernos para este año que apenas estamos estrenando. Entonces el decirle al Señor, sí puedo, sí puedo ser mejor. Y como nos decía ahí, puede ser el agradecimiento. Empecemos a agradecer, a revisar nuestra vida y a darnos cuenta que podemos dar tantas cosas buenas a la gente que está a nuestro alrededor. Pensemos en eso, ¿verdad? Pensemos en qué puedo dar, en qué tengo que dar y olvidémonos de esas cosas malas que podemos tener por dentro. Este tiempo de pandemia nos tiene que hacer reflexionar y darnos cuenta que podemos ser mejores, que cada día podemos ser mejor y que la gente que está a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor, necesitan esa palabra de cariño, esa palabra de amor, esa palabra de esperanza, esa palmadita en la espalda, porque con tantos problemas, con la situación país, con tantos inconvenientes, pues nuestra gente está muchas veces sin esperanza, desolada y con falta de amor. Entonces tú puedes entregarle a esa gente que está cerquita tuyo, mucho, ¿verdad? A tu familia, a tus vecinos, a tu gente cercana. Entonces, pues, pidámosle pues al Señor que seamos capaces de entregar ese amor que tenemos, ¿por dónde? Por dentro. Que cuando algo se nos derrame, que sea eso que se nos derrame, amor para todos y cada uno de nosotros. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho. Dios me les bendiga. Siento, siento y sé que un barullo y no sabes qué es, es una noche grande aunque no logres, para acercar nuestras oraciones a Dios, sin más. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Seguimos con Queremos ver a Jesús. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es una noche grande aunque no logres, van a acercar nuestras oraciones a Dios. Seguimos con tu programa Queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Entonces bueno, refiriéndonos a la enseñanza que acabamos de ver, ¿cuál viene a ser esa taza? Pues esa taza viene a ser nuestro corazón, esa taza vienen a ser nuestras actitudes con las personas con las cuales nos toca compartir el día a día. Entonces, ¿qué nos toca derramar? Bueno, lo que tengamos. Si lo que tenemos es odio, es malas palabras, es resentimiento, pues eso es lo que vamos a derramar hacia las personas que están a nuestro alrededor. Pero si tenemos sobre todo ganas de vivir, si tenemos esperanza, si tenemos amor, si tenemos ganas de misericordia, si queremos acompañar, eso es lo que se va a derramar en nuestra taza. O sea, que ese viene a ser nuestro corazón y es lo que vamos a derramar hacia las demás personas. Recordemos que habrá cosas que podremos verdaderamente nosotros sujetar, cosas que podemos canalizar, pero habrá cosas o situaciones que se nos escapan de las manos. Entonces, el saber solventar, el saber manejar la situación. Por ejemplo, lo de la pandemia no lo podemos manejar, no está en nuestras manos el decir hasta aquí o hasta allá, ¿verdad? Sino que es una situación que nos ha tocado atravesar, que nos ha tocado vivir y la vamos descubriendo poco a poco a medida que la vamos interiorizando, que la vamos viviendo. Entonces, sabemos que estamos en este tiempo, hay gente que necesita más que nosotros porque podemos decir, todos somos pobres. Claro que sí, hoy en día todos somos pobres y como yo decía hace ratico también afuera de cámara, hoy en día todos somos millonarios. Porque, ¿cuánto no tenemos en nuestra cuenta? Millones, pero en un momentico se nos va, no era como antes cuando decíamos, ay, yo quisiera ser millonario y cuánto nos costaba tener un milloncito en la cuenta, sí, en la cuenta del banco. Hoy en día tenemos millones y en un momentico se nos va, ¿por qué? Porque el dinero no vale nada. Entonces, el darnos cuenta que también somos millonarios en otras cosas, en esa manera de sentir, en esa manera de tratar a nuestras personas. Por eso hoy la carta a los corintios en el capítulo 13, versículo del 1 al 8 nos refiere a eso, que es el amor, es generoso, es paciente, es servicial, es ayudar al otro. Entonces, el darnos cuenta que eso tiene que salir de mí, de mi corazón, de mis actitudes para las demás personas. Entonces, tratemos de tener también esa gratitud al Señor por habernos permitido vivir esta situación y aprender de ella. Cuánta gente lastimosamente no se ha quedado en el camino desde el mes de marzo que empezó la pandemia, que hemos tenido que despedir y no ver más nunca porque han entregado su alma al Señor. Y nosotros que seguimos aquí en la tierra, pues tratemos de ayudarnos, de darnos esa mano los unos a los otros, ¿a través de qué? A través del corazón, a través de nuestras acciones buenas hacia las demás personas. Entonces, cuando se derrame tu taza, ya sabrás entonces qué tenías tú en tu taza y qué has podido derramar para darle a todos los demás. Que ese sea tu corazón, esa taza es tu corazón. Entonces, tratemos que sea lo mejor que está dentro de ese amor, esa generosidad, ese cariño, esa confianza, esa compañía para las personas que están a nuestro alrededor. Piensa en eso en esta semana. Un abrazo fuerte, se les quiere mucho. Dios me les bendiga. El amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Si vuelan los ángeles en mi lugar, en medio de todos.